A una semana de la cita con las urnas en Alemania, anoche se celebró el tercer debate entre los principales candidatos. Según un sondeo, el socialdemócrata Olaf Scholz ha ganado este duelo. En muchos temas se alió con la aspirante de los verdes contra el candidato cristiano-demócrata. Debatieron sobre el coronavirus, sus efectos económicos, seguridad interna o digitalización. Este lunes, Olaf Scholz, actual ministro de Finanzas, comparece ante la Comisión de Finanzas para dar explicaciones sobre un caso que amenaza a arruinar la recta final de la carrera electoral. Un fiscal de Osnabrück ordenó hace diez días un registro en el Ministerio de Finanzas a raíz de un presunto caso de lavado de dinero que la Oficina de Investigación Financiera del Ministerio, dependiente del ministro, no trabajó como debería. Armin Laschet aprovechó para acusar a Scholz de no ser de fiar y además de no respetar a la justicia porque Scholz criticó al fiscal por lanzar un registro innecesario en plena campaña. El caso además ha servido para refrescar otros casos en los que Olaf Scholz pasó por encima de escándalos financieros. Mientras, la subida continua del SPD se ha estancado, pero la CDU apenas ha remontado entre uno o dos puntos. En la recta final la campaña alemana ha dejado de ser de guante blanco.